¡Vamos! ¡Vamos! ¡venimos a ganar! Y como jugadores... ¡Duro, duro! ¡Un equipo duro! ¡Duro, duro! ¡Un equipo duro! ¡No es duro, es duro!! ¡Pero que vámonos! ¡Pero que vámonos! ¡Pero que vámonos, que vámonos! ¡Hepれて! ¡Vamos chicos! Alguien me dijo en el desayuno Alguien me dijo en el desayuno Que los tíos son el número uno Que los tíos son el número uno Si tú lo quieres comprobar Si tú lo quieres comprobar Ponte de equipo y con mi pasión Solo sirve, sí señor ¡Vamos! 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 ¡Vamos equipo otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Avanza, yardas, gore y mete tocha! ¡Ay, loco al chile! ¡Y lo que quieres anotar! ¡Ay, loco al chile! ¡Ay, loco al chile! ¡Y la porra va a bailar! ¡Ay, loco al chile! ¡Ay, loco al chile! ¡Y lo que quieres anotar! ¡Ay, loco al chile! ¡Ay, loco al chile! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, loco al chile! ¡Ay, loco al chile! ¡Y la porra va a bailar! ¡Y la porra va a bailar! ¡Ay, loco al chile! ¡Y la porra va a bailar! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Yo quiero un dos! ¡Dos, dos! ¡Es con todo, Ángel! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí las atires! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre y goin! ¡Si where you love me up! ¡Por buenas! ¡Venga a ¡Por buenas! ¡Cualre y gore! ¡Corre y gore! ¡Corre y gore! Con la huma se hace el vino, el vino, con las minas es el pan, el pan, que pregunten a los tibes cómo se hace un aplauso, se va para arriba, se va para abajo, se va para abajo, se va para abajo, se va para abajo, se va para el medio, se les peló, se les peló, se les peló. Se les Emiliano, esos tibes, se hicieron, se hicieron, estos tibes, se hicieron, les anotaron mi permiso, les pidieron, les anotaron mi permiso, les pidieron. Abusadores, 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 abusadores. y ya lo vieron por los tídes otra vez ¡Que le de un patador! 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 ¡Ese balón! ¡Ese balón! ¡Vamos, defensa, ruido tribuna! 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 ¡Estamos rancos! ¡Súbelo, sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La juguese tú! ¡El vino con harinas es el pan! ¡El pan! ¡Que pregunten a los pibes cómo se hace un toman! ¡Se va por arriba! ¡Se va para abajo! ¡Se va para abajo! ¡Se va por el daño! ¡Se les peló! ¡Se les peló! ¡Se les peló! ¿Qué hicieron esos pibes? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Les anotaron mi permiso Les pidieron Abusadores 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 Este güero está Tremendo Guapísimo ¡Tremendo! ¡Tremendo! Es un papel de chocolate amargo Pásame ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Dremendo! ¡Tremendo! ¡Ojale! ¡Vamos Sara! ¡No se mueve! ¡Es con todo Santi! ¡Vamos Tigres! ¡Vamos Tigres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andale, pongo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Adiós lo tiro! ¡Y lo que quiere es la otra! ¡Ay, les mentiré! ¡Ay, les mentiré! ¡Y la porra va a partir! ¡Ay, las farrollas l un poco más que hace el vino! ¡El vino! ¡O la minas es el pan! ¡Qué pregunten a los chiles! ¡Cómo hace esta gusto! ¡Se va por el vino! ¡Se va por abajo! ¡Se va por un lado! ¡Se va por del otro! ¡Se va por el centro! ¡Y se les Byron! ¡Se les Byron! ¡Se les Byron! ¡Y los latinos pero los chiles se hicieron! ¿Qué hicieron estos ingres? ¿Qué hicieron? Les anotaron, mi permiso les pidieron Abusadores, 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 abusadores ¡Me has visto todo el día, tigres! Buenas tardes ¡Buen provecho en estos ingresos! ¡Que le dé un patadón! ¡Que le dé un patadón! ¡Este vayón! ¡Este vayón! ¡Que le dé un patadón! ¡Que le dé un patadón! ¡Este vayón! ¡Este vayón! ¡Gracias! 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 ¡La compareza résente! ¡La otra viene! ¡Vamos, el 22! ¡Yo soy! ¡Vamos, tigres! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ya deja de estar delimpeando porque ya no se le va a tirar! ¡No agarres la tierra! ¡No pasa! ¡Eso es todo! ¡Ahí se juega! ¡Ya está la bola! ¡Ahí se juega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tigres! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Samantha! ¡Abre! ¡No pases! ¡No pases! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, tigres! ¡Que vaya solo! ¡Vola, bola, bola! ¡Bien, tigres, bien! ¡Esta es tigre, esta es tigre! ¡Tigre! ¡Aquí, equipo! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡No se ve, ahí sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Cóbralo, Líneas! ¡Cóbralo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Sarita! 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 ¡Farita! ¡Vamos, Sarita! ¡Vamos, Sarita! Y a toda la línea, lo saben, lo saben, y los corredores, lo saben, lo saben. Y a todos los coaches, lo saben, lo saben, y a toda la tribuna, lo saben, lo saben. Y a todos los jets, lo saben, lo saben, mi corazón es de tigres. Mi corazón es de tigres, mi corazón es de tigres. Y a los que no les guste, ya saben, ya saben. Chiquitipuna a la pimpopá, chiquitipuna a la pimpopá, a la mío, a la pimpopá, a la pimpopá. ¡A la pimpopá, chiquitipuna a la pimpopá, a la pimpopá, a la pimpopá. ¡Equipo! 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 Santa, 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 santa sin parar Que soy orgullosa de ser tu mamá Santa, 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 santa sin parar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!